hey garronos que les cuento otro nuevo día no se crean es el mismo día es el mismo día pero aún así terminamos ya no puedo así comenzamos porque ya se va a acabar el día pero esto es para terminar el día terminamos vámonos bueno garronos que les cuento ahorita ya es noche viene el kennedy allá atrás viene abigail viene el hola y vamos a ir a hacer un review rápido de una película nueva que a biga es que a mí me interrumpió me interrumpió todo se me hizo bola el cerebro y lo ya no supe que dijo pero di lo que ibas a decir porque lo vas a dejar en ascoas es que a ver qué dijiste dije vamos a ir a hacer un review de una película nueva o cierto que la estábamos esperando porque con la 1 o sea para seguimos viendo y seguimos riéndonos y todo eso en todos lados supuestamente hemos visto los pero pero había les está diciendo qué película pero a los que o sea vamos a hacer un review pero es que ya me estoy haciendo bueno yo solo a ver ya ya me rebrujaste a mí ya que le siga diciendo a ver javi quién sabe qué quiere decir también garronos yo creo que es de bad maps christmas o no pero nadie sabe qué película es garronos es una película misterio se puede decir así película que película misterio mejor hay que ponerle película x no porque x es el iphone x y acaba de salir el iphone x entonces pone como tú quieras película no es que le tengo que poner el nombre de la película ni modo pero ahorita no ahorita no podemos decir qué película es pero si ya le iban el título ya saben qué película es no es cierto pues va a estar bien suave hombre de hecho ya sabemos que va a estar suave pero queremos ver si va a estar mejor que la primera no no pero cómo sabes que va a estar suave si tan no la vemos bueno miren el que es que nos invitaron a ver el screening o sea antes de que salga a toda la gente lo vamos a ver nosotros di algo no te emociona que falsa soy yo soy yo el único emocionado cuando vamos a ver un estreno nomás yo me emociono nomás yo soy realista yo nomás demuestro mis sentimientos con ustedes creo que nomás yo soy el único que muestro mis sentimientos yo voy emocionado chequen yo voy emocionada la película que queremos ver pero hay que ver las segundas partes las segundas partes siempre son una porquería de películas si o no bueno no siempre permíteme a mi guio primero tenemos que discutir esto si va volando no 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 siempre pasa eso de que las segundas partes no son buenas porque hay veces que si son similares a la primera o iguales que la primera no se puede decir yo creo que mejor que la primera porque la primera te emocionas si va es algo nuevo ya cuando ves la segunda ya no está como muy guau a ver de que va a ser esto como no pero si puedes decir ah no estuvo tan buena como la primera o estuvo mejor que la primera entonces ahorita vamos a ver si está igual o está mejor o de plano en los previews pusieron todo lo que era gracioso y lo demás es nada o sea nomás cualquier cosa vamos a ver yep vamos a ver guerrunos la película ya saben cual es pero vamos a verla a ver que tal y le vamos a dar a review para que antes de que salga al cine ustedes puedan decidir si ir a verla o no ir a verla según nuestro review ok algo les quiere decir a video vamos a ver una movie en la noche pero no sabe cual eiren que soy bueno como que si sabe a video cual pero si sabes cual vamos a ir a ver o no a video no puedes decirles con que letra empieza si esta confundida la niña vamonos guerrunos vamonos vamos aquí al cine ahí viene el canetillo ahí viene avi ahí viene el lola y guerrunos llegó la hora de la verdad ya vamos a entrar vamos a chequear a ver que tal está la película de Daddy's Home vamos a chequear guerrunos ya estamos a punto de comenzar la movie ahorita les digo que tal está ya saben hay que aprovechar cuando nos invitan guerrunos no no wow dear god this is gonna come off weird dusty but he's beautiful Nos acabamos de salir de la película ¿Y qué creen? Está más o menos Para mí Un 8 Un 8 Comparada con un 10 Que tenía la otra película Un 8 La segunda parte No tan buena como la primera Es mi opinión ¿Tú qué pensaste? También Como que cambiaron Un poco el tema A mi pensar Y ya no fue lo de la primera Y ahora fue más enfocado en No les digo Mejor ustedes vean Pero no No, no, no De un Si de un 10 Yo a este le daría Un Como 7 No es que no lo vean Si vayan a verla Porque si está suave Si te hace reír Y todo Muchas cosas Pero en general O sea A nuestro ver Si, si conviene ir a verla O sea Si vayan a verla Pero me gustó más la primera ¿Tú, Abby? A mí No, no, no Un 9 ¿Si le gustó? Si 9 Y la otra Un 10 Bueno, este fue El genetillo 10 Más o menos Más o menos También el genetillo Porque cuando le gusta Se entretiene ¿Si o no? Y ahora como que estaba Medio entretenido Y en unas partes Como que estaba Medio aburrido So Más o menos Un 9 Un 8 Un 8 Un 7 Un 9 Un 9 Así que agarronos Ya saben Gracias Esto fue el review Gracias por vernos Gracias por seguirnos Gracias por ver Cada episodio Que tenemos Dios le bendiga Agarronos Y un episodio nocturno Que se acaba Adiós Agarronos Dios le bendiga Adiós Agarronos Bye Bye Voodoo Remaster Oh Garronos, gracias por ver nuestros episodios, gracias por seguirnos, gracias por compartirlos, compártanlos con sus amigos, pónganle like, pónganlos en favoritos y a este episodio denle un like por favor, Dios le bendiga y nos vemos mañana en el próximo episodio, adiós Garronos, bye bye. Chau.